Debido a unos comentarios negativos que señalaron contra el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y NAPAM, Delegación Tuxepet, el Coordinador Regional del Nismo, Gerardo Arango Ortiz, señaló que ante tal situación la Delegación Federal les redujo las actividades que tenían encomendadas. Hubo un llamado de atención por parte de la Delegación Federal, reduciéndonos las actividades encomendadas por la misma y pues lo que tratamos es de esclarecer este asunto, la tarjeta INAPAM es gratuita. Abundó que tuvieron una reunión con personal de la Delegación Federal luego de que en un portal de noticias se denunciara el cobro excesivo de las credenciales del Instituto, cosa que desmintió ya que aseguró que la tarjeta del INAPAM es gratuita. Explicó que ellos indicaban las credenciales con la autorización de los mismos adultos mayores y por esto se le cobraba algo significativo. Desde estos momentos y por órdenes del Departamento de Afiliación y Estadística, tenemos prohibido indicar dentro de las instalaciones. Arango Ortiz señaló que la ciudadanía, que está inconforme con la Delegación de Tuxepet del INAPAM, puede llamar a la Delegación Federal. Cualquier queja, denuncia o aclaración para la Delegación Federal, pues como servidores estamos para servirles al pueblo y pues pedimos, no omitimos los teléfonos, que son los teléfonos 019-5151-489-13, para cualquier queja o sugerencia en la Delegación Federal. El coordinador regional invitó a las personas mayores a que tramiten su credencial para beneficiarse con los descuentos. Pues invitamos a todos los adultos mayores que desean pasar por su tarjeta INAPAM, deben de tener 60 años cumplidos, copia de CUR, copia de credencial de lector. Si no tienen este CUR, acta de nacimiento, copia y original para que nos muestren en el Departamento de Afiliación. Con cámara de Edgar del Río, informó para TV Bus, Dora Timoteo.